Bueno, nos encontramos en la comisaría y justamente como es comienzo de semana con el comisario Luis Ramírez, comisario, mucha actividad durante el fin de semana en Villa del Rosario y días anteriores, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenos días, sí, hemos tenido en el transcurso de estas semanas que han pasado bastante actividad policial en lo que hace a hechos delictivos, tenemos un hecho delictivo en contra de la propiedad donde se denunció en esta dependencia el robo de una batería y otras herramientas así de un lugar. Bueno, eso como digamos delito contra la propiedad lo que hemos tenido. También han roto la puerta de un vehículo y han sustraído un pasacase. Esos son los delitos contra la propiedad que hemos tenido, tanto en un domicilio como en la vía pública en el caso del auto. En esos casos, los dos estamos investigando y hay pista firme con respecto a uno de ellos en donde en las próximas horas se podrían estar realizando algún tipo de orden judicial en procura de recuperar estos elementos. En cuanto a otro tipo de delito, bueno, hoy, 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 en todos los medios nacionales y provinciales se habla de la muerte de una mujer que se encontró en una alcantarilla con su beba de un año y nueve meses por un hecho de violencia de género. Acá lo hemos dicho en más de una oportunidad, las mujeres tienen que venir y hacer la denuncia. Ante el maltrato o algún tipo de violencia de género tienen que venir a hacer la denuncia. Nosotros les vamos a resaltar la denuncia y vamos a consultar de inmediato para aplicar las medidas cautelares que en primer momento se aplican, que son la restricción o la exclusión. La restricción de acercamiento o la exclusión. Estas dos medidas cautelares se aplican en forma inmediata. Por eso, este hecho de hoy que hemos tomado conocimiento desde ayer y que hoy, en el día de hoy, se ha hecho en comunicación masiva, bueno, realmente ha estremecido a varias familias y está muy convencionado el público en general con respecto a esta situación que obviamente no tenemos que llegar a ningún tipo de hecho de esta naturaleza. En lo que hace al año acá que llevamos en este año, no hemos tenido hechos de esta naturaleza acá, por suerte y gracias a Dios, sí tenemos muchas denuncias con respecto a violencia familiar y violencia de género, y maltrato y violencia de género. Bueno, pero todas han sido puestas a disposición de la fiscalía y hemos recibido las directivas y muchas veces el juez de paz ha salido a hacer las citaciones que corresponden en cada uno de los casos y también hemos notificado a las partes en esta dependencia policial de lo que significan estas medidas cautelares y en muchos casos hemos procedido a la detención de aquellas personas que han violado esta ley de restricción, esta medida cautelar de restricción o de exclusión, entonces por esa circunstancia, por desobediencia a la autoridad también ha habido detenciones en este caso. Comisario, ¿tiene información de alguna pelea que se ha llevado a cabo días anteriores en la vía pública? ¿Nos puede informar al respecto? Sí, hemos tenido una pelea en la vía pública, participaron un masculino y tres mujeres, o sea, un masculino y una femenina por una parte y después por el otro lado dos mujeres. Esas dos mujeres, hermanas, una menor de edad, la otra mayor de edad, la mayor de edad quedó detenida ya quedó detenida en su momento y ya está en libertad y la menor como presentaba una fuga de un instituto, fue puesta a disposición del jugado de menores y fue trasladada a un instituto en lo que ha sido la semana pasada. Otro tipo así de hechos de esa naturaleza no hemos tenido, los bailes que se han desarrollado el fin de semana se han desarrollado con normalidad, no ha habido ningún incidente, muy poca la participación de gente por los festejos de la primavera acá en Villa del Rosario, en lo que hace el sector de la plaza. Ahí tuvimos un accidente con un muchacho que tuvo un golpe de corriente ahí cuando estaba desconectando los equipos, pero se encuentra bien, gracias a Dios. Y en otro orden de consenso, bueno, los accidentes que han habido, que no han sido de gravedad y los controles que se han llevado a cabo han sido muchos, tales así que el día sábado se controlaron tres personas, uno de ellos hace poco que se ha redicado acá, pero es oriundo de la capital, junto a otras dos personas mayores de edad que son de Córdoba, capital, más precisamente del barrio Ampliación Palmar. Esas personas presentaban antecedentes, uno de ellos estaba con libertad condicional, los mismos se encuentran alojados en Río Segundo, se encuentran detenidos todavía. Estamos tratando de establecer si hay alguno de los informes que estuviera vigente con respecto a la detención de la persona. Comisario, volviendo a la pelea en la vía pública, ¿qué es lo que argumentan con relación a la misma y si son personas de Villa del Rosario? No, en el caso de dos, del masculino y la femenina, sí son de Villa del Rosario. Las otras dos no, son chicas de Córdoba que han venido hace poco acá, tienen familiares acá, pero se han radicado acá, en esta localidad hace muy poco. Gracias. 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 Gracias.